Ahí estamos, grabando. Estos dos de aquí son... son barriles y tendré que agarrar uno, ¿cómo se llaman? Barrel, del Dungeon Tactics. Lo que me llama la atención es que no aparezca la... la guía del Sheik como tal, pero bueno, eh... Dungeon. Vale, esto es el Dungeon... Dungeonpedia. ¿Qué se craftea con un libro y uno de carne podrida? ¿Qué puedo conseguir? Sí. Esperen un minutito. Que aquí no, pero si mal no recuerdo, en la parte de arriba sí tengo que tener libros. ¿Tengo sonido? Sí, tengo sonido. Perfecto. Perfecto. Y de paso obligo a la gente de YouTube a pasarse a Twitch. Y así mató a dos pájaros de un tiro. Y voy pasando gente. Me encanta porque el pack de texturas es tan en 3D que se puede mirar... Hay un foquito, hay un momento en el que las escaleras puedes mirar hacia abajo. Ahí, ¿lo ven? Puedo mirar el piso viendo el contrarretorno de las escaleras que me parece súper guay. Bueno, el tema. Tengo un TP a la casa. He puesto, creo, uno que se llama casa nueva. No, voy a ponerlo ahora mismo. Voy a poner esto de día y voy a poner... Eh... Nuevo. Y voy a poner casa nueva. Vamos a guardar el TP. Lo voy a poner azul porque aquí nos vamos a quedar a vivir. Ya lo he decidido. Por dos razones. Primero porque esta es una de las áreas más... Más... ¿Cómo se puede explicar? Más fáciles del juego. No hay tanto problema con respecto a mouse y otras cosas. Gracias. Y el otro punto importante es que un pum. Por agarrar el celular fuera de mi casa en este modpack. Muy inteligente la madre. Eh, pero lo de casa nueva funciona. Bueno, casi, 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 casi. ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué? Buena, 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 ajá. ¿Sí? Eh, ¿qué pasa? ¿No me puedo transportar sobre un coso de madera? Era la última muerte. Ah, muy bien, gracias. Mira lo que me hizo el pum. Pues muy bien, empezó... Eh, por lo menos ahora no puedo subir a mi entrada. Y... sí, ya la vi. ¿Vieron el pequeño bichito que está aquí afuera creando lo de los mobs? No es tan así, ¿saben? Eh, ojo, luna de sangre. Eh, ¿me salió en el chat que es luna de sangre? No, pero parece luna de sangre. Se me va a cambiar el modpack cuando... Me va a dar un aviso cuando sea luna de sangre y tal porque no lo creo, no lo veo ni no lo siento. Voy a poner el celular. Hoy voy a grabar varios capítulos en los cuales quiero que quede grabado todo por lo menos de los primeros episodios. Gracias por el follow. Porque simplemente, eh... Quiero que hayan capítulos en YouTube porque... Yo me conozco, conozco mi cuerpo. Sé que, eh... Puedo tener una recaída, así va a ser mucho que... Ustedes no lo saben, pero tuve una época cuando fui medio peque. En la cual me enfermaba mucho y sé que normalmente las... Las anginas y cosas por el estilo suelo tener recaídas y las recaídas son más... Hola, Cronos y Hola, Fátima. Las recaídas suelen ser más fuertes de lo... De lo normal, de lo que es la enfermedad en sí. Así que... Así que a tener cuidado. Hola, Fátima. No me apareció como tal el aviso del follow en el... En el YouTube, así que... En el Twitch. Disculpen si se escucha esto. No quiero estar desabrigado como tal. Hay mucho bicho afuera y creo que voy a morir. No he encontrado ovejas en este Minecraft. Es algo que es súper raro. Tengo que encontrar una forma de poder salir de la casa de noche sin que me maten. Eso, para mí, sería un gran progreso. Fátima, gracias por el follow. Ahí sí, tengo una aplicación abajo que me dice quiénes son las últimas personas que... Que le dieron follow. Gracias por unirtela. ¡Wow! Y el susto. Gracias por el follow, Kronos07. Y ahí lo leí desde el... Desde la aplicación de Twitch del Streamlabs. Está súper bien la tontería de esta. Espero que me lleguen los comentarios bien al... Sí, me llegan bien. Me lleven bien los comentarios al stream. Aquí tengo libros. Tendré que conseguir un poco de carne podrida para hacerme ese libraco. Y tengo el TP a la ca... Tres... 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 Enfermo. Estoy enfermo. Estoy engripado. Pero... Es algo normal. Ojo... ¿Saben que este agujero no estaba, no? Este agujero debajo de mi casa no estaba. Puedo hacer una pregunta como un creeper ha explotado tanto que se ha llevado literalmente la parte de abajo del lugar donde estaba mi nueva casa. O sea, el lugar donde me estoy quedando desapareció. Así. Lo bueno es que soy un fantasma y puedo agarrar mis cosas con relativa facilidad. Ojo. Tengo un nabo en el inventario. Muy bien. Me parece excelente. Vale. Vamos a ver si por lo menos durante el día o durante la noche puedo ir a un lugar más seguro. Tengo estos picos de diamante que me los romperon los enemigos por un mod que tengo instalado. Y tengo el pergamino del avatar. Que... Tengo de más pergaminos allá y ya podemos empezar con un... Con una de estas fichas del avatar. Y tengo el tomo 1 del mod de Harry Potter. Pero tengo que tirar el tomo 2. Así que veré cómo hago. Voy a hacer algo que no tengo que hacer. Supuestamente no tendría que poder hacer. Pero voy a abrir aquí arriba. Así de chill. Y voy a pensar la cantidad de bichos que hay abajo. Que me pueden matar. Que me disparan flechas hasta acá arriba. Muy bien. Muy bien. Ya con el Grimorio... No sé. Hay como 10 mods de enemigos. Solo de enemigos. De mentor. Solo de enemigos en este Minecraft. El único mod de enemigos que da verdadero problema es el Grimorio of Gaia. Porque se spawnean de forma tan retorcida, tan loca. Y además es... ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Por qué? Ah, el de mentor. Ojo. Que me salió un de mentor jefe. Jefe. Digo jefe. Vale. Voy a hacer el librito que me acabo de dar cuenta que tengo uno de carne... Seis de carne padrida en el inventario. Muy bien la mouse. Tengo este librito que es el Musti Old Buck. Y en el episodio anterior, para que no lo vieron, me hice la varita del mod de Harry Potter. Que permite hacer diferentes encantamientos como el hummus. Que supuestamente tiene que poner una antorcha. Pero está haciendo esto el mod. Que no sé qué es. Creo que la acaba de poner aquí. No. Todavía no la he puesto. Es que se queda medio buqueado. Y como que tenés la antorcha vos en una mano que no existe. En una tercera mano. Sí. Mi personaje de Minecraft es tan guay que pone antorchas con el pepino. Y tengo un de mentor metido en casa. Y no puedo hacer literalmente nada. Se ha metido adentro de la casa. Sí, tengo una salida más. ¿Ven? Y ahí la puso. Está súper guay el mod. O sea, en el lugar donde no hay luz. Supongo. Pondrá la antorcha. Voy a ver si desde esta altura. Porque creo que estamos un poquito más altos desde aquí. Que desde el otro lugar puedo hacerme un apaño. Sí y no. Como que tal vez. Como que tal vez. Vale. La arquera no está disparándome. Lo cual está súper guay. Voy a hacerme una construcción. Hasta más o menos la salida. Lo malo es que las chicas de Grimoros Gaia no desaparecen. El zombie de atrás tiene un martillo. Y me gustaría saber cómo se hace el martillo. Le voy a dar a este libro. Me encanta que me acaban de disparar. Esos sonidos. Vale. Dit 좀 ped poquito. Volumen 1. This volume contains. Este volume contiene información and tips for an all for. Contiene información y tips para un aspirante a dungeon. Que será tancionario. Hilded and Chewalid Equiped Equipaciones de joyas Supongo que dirá By applying precious materials To your iron equipment You can maintain its effectiveness With gaining the benefits Of the additional materials Puedo meterles A mis armaduras De hierro Joyas Para que tengan mejores efectos Hilded items Aumentan la encantabilidad Y Heweled items Will also have increased Defected Receipt for enchantment Hilded Hilded armor sets Are able to absorb A portion of magical damage Hilded armor These are chapter upgrades From Lethar Ballet This is my set Flight goggles And rocket pants Bones bots Magic taffet Supongo que si busco uno de De estos En el inventario En el Hey Me va a aparecer como craftearlo Y estaría super bien Me voy a meter aquí un momento Chicos Para poder ir al baño Espérenme un minutito Saben que estoy medio enfermo Espérenme un minutito Les voy a dejar con la música De recepcionista Vamos aquí Y les voy a poner Un poquito de música Para que se entretengan Vale Supongo que en Youtube No será tanto problema Y voy a detener Un poquito la grabación Ahí estamos Perfecto Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Casi totalmente Y se me hizo de noche Voy a seguir Haciendo hacia esa montaña Espero que no No creas Ese tipo Tiene una lanza Y Un coso de Halloween Bien Me voy a quedar con El coso de Halloween Y dos cosos De que serán Del Gravestone Vale Y voy a quitar Esto Hola Bueno Ahí está Ojo Una 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 de estas cosas Que me interesan Vale Me interesa Me interesa Sí Porque se ve azul El Minecraft De repente Esto me lo llevo Esto lo he provocado Más hierro Pergamino D Ya lo tengo prendido Pergamino D Ya lo tengo prendido Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Perfecto Vale Esa montaña Que está ahí Arre Es la plantita Lo que me hizo daño No es ningún bicho Podría hacerme La La Casa y arriba En esa isla Y hacer otra vez Una casa En una isla Como me hice La última vez En mi Jarcodragon Vale Voy a agarrar Un poquito más De madera Y me voy a construir La casa Si ven que falta Para los de YouTube Si ven que falta Un pedazo de video Grande Es un virus Que me está jodiendo La computadora Me está jodiendo La vida Me está jodiendo La existencia Voy a tratar De en los siguientes días Quitar Porque ya tengo Identificado Cuál es el programa Y todo Pero no lo estoy Podiendo quitar Totalmente la máquina Es un problema Si Para ser directo Si Porque pasa eso De que tengo que Reiniciar Para lo de la llave A ver Espera Te metes La configuración Haces las tumbas Y de ahí Te metes A donde dice Generar Ahora te leo Ahora te leo Ahora te leo Que parece Que Por una vez Que se mete A un A uno De Al directo De una persona Que sabe Te voy a prestar Atención Porque parece Que sabe Moment Please ¿Dónde está La La pseudo casa? En el azul ¿No? Si en el azul Ojo Dementor Lo raro Es que no me han aparecido Los mobs Feos Y por decir Mobs feos Son los más peligrosos Que son los trolls Y ¿Y qué tal? Mira como me quedó La casa Hay algo Que me está persiguiendo Que está haciendo Unos ruidos Super graves Que no sé Que es Hablando mal y pronto Vale Esto lo pasamos Pasamos Pues muy bien Pues me van a alcanzar Muy bien Un hachazo Me metió esa muchacha Y me dejó Curvilín Muy bien Vale A ver Lo que me decías Te metes en la configuración De mods Opciones 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 De mods Esto Y de ahí Te metes donde dice General Y en la opción Que pone Change Enchant Great Que Transporte El modera Este es Aquí es A ver El mod se llama Corel Corel Stonestone Aquí De tumbas Changes Ah Configuración Después dice Chase Enchant Enchantments Aquí Y después Este es Este es Este es Este es Este es en general general en chave grave que esto lo tengo que poner en 100 me dice en 100 ahí vale y si me voy a morir espera que ahora hago la prueba si es así está súper bien no me puedo quejar no sé por qué aparecía aquí en general ahora lo probamos Cronos estoy a punto de ascenderte a moderador macho ha sido si le acertaste ha sido la explicación más más fidedigna que me han dado de un mod vamos desde que inicie el canal desde que inicie el canal de youtube estamos en twitter a ver me voy a hacer un barraquil vale ojo que tenía razón que la llame buena vale y ahora ojo ojo no me cuentan estoy grabando esto no señores el siguiente video el siguiente video de youtube va a tener tu nombre macho que lo sepas que lo sepas tenerlo bien en cuenta increíble increíble es la primera vez en años que alguien que alguien me ha ayudado así para configurar un mod siempre me tenía que meter en guías todo porque nadie me respondía dicen un montón de cosas dicen un montón de cosas distintas en los comentarios de youtube pero nunca nadie me ha me ha explicado las cosas así yo me quiso explicar en el en el directo anterior lo del tema de los de los portales que aparecen por el mundo y le pegó en el palo así que pues muchas gracias la verdad bastante bien eso ves me dijo que era un mod que no era y yo me acerqué sin más y terminé transportándome a otra dimensión y no me gustó nada ¿sabes? pero bueno voy a eliminar vale 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 y vale y tengo los dos tepes ahora voy a hacer con la madera primero tendría que ver si puedo sellar en lo que yo te pueda ayudar con gusto lo haré muchísimas gracias cronos la verdad chapó pero chapó de forma impresionante si hacemos lo que quiero hacer del ¿qué leche? entonces sí que no sube ¿no? sí que sube sí que sube ah no es tan rifet pues rifet vino de aquí si yo atravieso ahora mismo este portal me voy a otra dimensión así que así que no por el momento no lo que voy a hacer va a ser sellar esta parte de aquí y hacerme un camino hacia abajo de la hacia abajo de la casa es de noche no tendría que estar haciendo esto es más me está viniendo un zombie y no quiero que me venga bueno supongo que nadie quiere que le venga pero estoy hablando de las mujeres si hay alguna mujer en este momento escuchándome dando en el canal de youtube que me imagino que lo habrá entiende de por seguro lo que estoy diciendo vale y dijimos que me iba a hacer la casa por cierto me voy a fijar que hay aquí adentro que me toca ahí caramelos ojo me da velocidad no si salta velocidad 2 bueno entonces dijimos que la casa me la iba a hacer vamos a ver lo de la topografía lo de la topografía funciona dijimos que me la iba a hacer por aquí o por aquí creo que por aquí una letra para ir directamente a donde están los white points interesantes eso después lo voy a ver si si no no sé donde vas aquí a white points era aquí y de aquí era poner no bueno espera primero terminamos la grabación para youtube y si quieres después nos podemos por eso solo si quieres pero por el momento voy a ocuparme de hacer esto que estoy haciendo aquí que no quiero que se me pase que quiero tener una salida medio normal para cuando vengan los mobs para cuando tenga tantos mobs que por cierto Johnny seguro se fue a hablar con con Dark para que se pueda jugar al modpack en un servidor el modpack está bastante bien tiene ciento bueno espero que en el servidor no lleva tanto no problema gracias bro el tema eso de es marvel porque si tengo una cantera de marvel al lado de la casa lo peto eso me imagino que es un agujero tengo que meterme en la primera cueva así que por el momento para youtube creo que lo voy a dejar si para youtube lo voy a dejar aquí bueno señoras y señores espero que les haya gustado este capitulín de ser así dejen un buen like nos vemos en el siguiente voy a tratar de resumirlo un poco para youtube aunque puede ser que se suba medio resumido porque podemos perdiendo una parte del video puede ser que hayamos perdiendo una parte del video así que nada si les gustó dejen su like un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau y miren lo que hago